sí bellísimo ¿Vada? He de rome, hermanos, he de rome. Lomba le. Hoy vamos a ver el ronco. No, no, no. El ronco. 1 ronco. 2 ronco. 2 ronco. Sway, sway. Ronco. 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 Arranco. Sway. Gimbalo. Sway. 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 Masculi. Sway. esto de tamburo si bellísimo cuando ok Ah, ok. Bye, ha. Me voy a ver. Bye, ha. Me voy a ver. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La ropa, esta muy bien. Qué muy bien. Esto es muy bien. Pieno bien, no es. Es que no es. No es eso. Sí, sí. No, no, no. Estoy amando la humedadcia. y 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